La Gatita Tu no rompes la voz sin nada Le pepe se bajó Empezó la movie cuando suena el bellaqueo Muchos piques hay de sobra Yo los pongo sin titubeo Si tu sabes que se paraliza la calle Cuando yo quemo la pisa Llego el voz agarradero Sabes que el slow es la ticotinatiza Todo el mundo sin miedo Que ya sabes